El caso de Paula Ching Sin antecedentes biográficos conocidos, la historia de Paula Ching y su esposo, Philip Eng, se inició en el barrio de Tribeca, localizado en el Bajo Manhattan de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Corría el año 1980 y el matrimonio estaba emocionado por mudarse a un edificio de estilo industrial de la década anterior. Ubicado en el número 17 de la calle Bestry, el inmueble de dos pisos y tres unidades, se les antojaba ideal para empezar a soñar con un proyecto de familia y negocios como tantas otras personas en ese país. Por aquel entonces, Tribeca era un barrio tranquilo, muy distante del glamour que adquirió con el correr del tiempo, hasta llegar a convertirse en uno de los más modernos de la ciudad de Nueva York con sus boutiques, restaurantes de moda y celebridades. Con mucha dedicación y esfuerzo, Paula y Philip lograron alcanzar un nivel de vida holgado y en 1987 calcularon que comprar el edificio era una excelente inversión. Ese mismo año, Philip registró un negocio de suministros escolares, Paisco Distribution Corp, en la misma dirección de Tribeca. Una vez que lograron asegurar económicamente su futuro, la pareja se abocó a la tarea de la paternidad. De tal modo, en breve recibieron a su primer hijo, Brandon. Luego, en 1997, nació el segundo, Jared. Establecida así la feliz familia de cuatro, Philip optó por adquirir también una propiedad de Nueva Jersey, específicamente en Bailey Hollow Road, en Morrison. Emplazada al final del sinuoso sendero de una montaña, tanto a él como a Paula les pareció que la casa era una magnífica opción para pasar tiempo de calidad y descanso durante los fines de semana. En ese contexto privilegiado, Brandon y Jared asistieron a las mejores escuelas de Nueva York. Pero tristemente, Philip fue diagnosticado con cáncer de pulmón y murió a mediados de 2008 a los 56 años. Un mes después, su testamento fue presentado en el Tribunal de Sucesiones del Condado de Morris, en Nueva Jersey. Se estima que Jared pensó que él y su hermano Brandon heredarían la fortuna del padre. En cambio, el documento estipulaba que el dinero fuese a parar a un fideicomiso parcial para ambos, de modo que, para cobrar dicha herencia, deberían darse dos condiciones, o bien cumplir 35 años, o bien que Paula falleciera. Con el paso del tiempo, el duelo de Paula fue cediendo y ella logró reencauzar su cotidianidad. En ese sentido, su página de Facebook retrataba la activa existencia de una mujer plena en Nueva York. Veladas en el Sunset Room, galas del parque del río Hudson, visitas al Museo de China en América, y paseos en bicicleta eran parte de sus posteos. Paula también disfrutaba viajar. Se le pudo ver recorriendo el Gran Cañón, luciendo un sombrero vaquero en Santa Fe, volando en globo aerostático en Turquía y visitando el Parque Nacional Zion con sus hijos. Además, participaba como voluntaria en organizaciones vecinales y nacionales. En cuanto a los chicos, Brandon, el mayor, se independizó. Jared, a diferencia de su hermano, permaneció con su madre en la vivienda de Tribeca. Por ese entonces, cursaba estudios de gestión de medios digitales y comunicación en Sunny New Paltz, una universidad estatal pública de artes liberales ubicada en la región de Hudson Valley. Allí conoció a una chica llamada Caitlin O'Rourke, un par de años menor que él y originaria de Patterson, en el condado de Putnam. Caitlin se había graduado en la secundaria Carmel High School y estudiaba fotografía en New Paltz. Aunque no le faltaba nada y Paula regularmente le daba parte de su herencia, Jared hacía trabajos ocasionales como consejero de un campamento de verano, fotógrafo e incluso salvavidas. Un día de 2018 y mientras desempeñaba su rol como socorrista acuático, conoció a una chica de 21 años llamada Jennifer López como la famosa actriz y cantante de origen latino. Salvo que era residente de Manhattan, ningún otro dato ha trascendido sobre ella. En sus redes sociales, Jared se definía a sí mismo como consultor creativo, entusiasta de los medios, jugador y padre de un gato. Y en un aspecto más íntimo, se consideraba como fluido de género y poliamoroso. De tal modo, pronto inició una relación abierta con Caitlin y Jennifer. Ambas se sentían a gusto con el arreglo. Pero más allá de su vibrante día a día en la cosmopolita Nueva York, las comodidades de las que disponía no satisfacían a Jared. Y, en su mente, una macabra idea empezó a germinar. A mediados de 2018, no se inscribió para seguir cursando en New Paltz y, en cambio, se apuntó en el colegio comunitario del municipio de Manhattan. Entretanto, invertía buena parte de su energía tratando de dilucidar la mejor manera de sacar de en medio a su madre. Él la consideraba el único obstáculo que le impedía, finalmente, tener acceso ilimitado a su herencia. Así, Jared consideró poner pastillas en su café, cortar los frenos de su bicicleta o, posiblemente, contratar a alguien para que la empujara desde el borde de un edificio. Y de todo ello, charló con sus novias. En un mensaje a Jennifer, le aseguró que, de ser atrapado, lo acusarían de homicidio accidental y, aún así, heredaría todo. Con esa motivación en mente, el 30 de enero de 2019, Jared se esforzó por convencer a Paula de que, ciertos achaques normales de su edad, en realidad, ameritaban tratamiento médico. Artritis, problemas para caminar y posible Alzheimer temprano, todo ello le enumeró a su madre. La conversación pronto se transformó en una discusión. Al día siguiente, Brandon pasó por el departamento de Tribeca para visitarla. Ignorante de lo sucedido, o peor de lo que tramaba su hermano, se marchó sin más. Mientras tanto, con la determinación de llevar a cabo su horrible plan, Jared hizo algunas búsquedas en Google. ¿Dónde quedaba exactamente la yugular o cómo acceder a la póliza de seguro de vida de su madre? Y de nuevo, le escribió a Jennifer. Pero esta vez, comunicándole que estaba listo para dar el gran golpe. Cuando comenzaba a caer la noche del 31 de enero de 2019, Jared golpeó brutalmente a Paula y acto seguido, valiéndose de un arma blanca, acabó con su vida. Transcurridas tres horas a las 10.46 pm, le envió un mensaje de texto a Caitlyn para decirle que ya estaba hecho. A ese se sumaron otros tantos mensajes en los que buscó seducirla para obtener su ayuda. Uno de sus argumentos fue que tenía joyas que podía empeñar en efectivo. También le aseguró que cuidaría de ella. De igual forma, procedió con Jennifer, a quien prometió que le construiría el mejor futuro de todos. Más tarde, se ofreció a llevar a esta última de compras con las nuevas líneas de crédito que había establecido y envió una foto de las cuentas de corretaje que sumaban aproximadamente 10 millones de dólares. Finalmente, la estrategia dio resultado y, en efecto, Jennifer se presentó en el domicilio para ayudarlo con el cuerpo. Entre ambos, lavaron la ropa ensangrentada y se esforzaron por limpiar a fondo la escena del crimen. Las cámaras del sistema de vigilancia captaron a Jennifer entrando y saliendo del auto de Paula, una Toyota Land Cruiser 2004. En las imágenes, aunque con menor precisión, también figuraba Jared llevando una especie de gran bolsa de lona fuera del edificio y poniéndola en el maletero. Luego, la pareja condujo hasta la casa de Nueva Jersey. Durante el trayecto, Jennifer le avisó por mensajes a Caitlin que todo había quedado limpio. El primero de febrero, ella se unió a Jared y Jennifer en un segundo viaje a Nueva Jersey para deshacerse de la evidencia restante. Y aunque se ocuparon de asear el vehículo, aún no tenían idea de cómo deshacerse del cuerpo, que permanecía tirado en la propiedad familiar. Tres días después, Jared estaba cada vez más preocupado por encontrar una solución permanente para hacer desaparecer el cuerpo de su madre. Buscó en Amazon Picos y Palas y en Google diferentes formas de deshacerse de un cuerpo, incluyendo cómo hacer harina de huesos casera. También leyó en internet acerca de cómo presentar un informe de personas desaparecidas. Por si fuera poco, dejó mensajes en el teléfono de su madre, fingiendo preocupación. Mientras tanto, le aseguró a Jennifer que el caso no llegaría a juicio, pues, en sus propias palabras, el sistema estaba diseñado para que la gente rica pudiera eludir la ley. Pero Jennifer era consciente de que ni ella ni Caitlyn pertenecían a esa clase social. Viendo que sus dudas se mantenían, Jared le aseguró que él jamás se defendería solo a sí mismo. El lunes 4 de febrero, Brandon denunció la desaparición de su madre. Jared, en tanto, cambió las contraseñas de las cuentas bancarias de Paula y realizó búsquedas en internet de abogados testamentarios. La policía arribó al departamento de la calle Bestry, donde vivía Paula con el menor de sus hijos, a fin de realizar una primera inspección. En ese momento, Jared le escribió a Jennifer. Reconocía que eran muchas las pruebas dejadas atrás y que de un momento a otro lo señalarían como culpable. Pero dijo que, mientras no tuvieran un cuerpo con el cual relacionarlo, estaba a salvo. Por su parte, la policía de la ciudad de Nueva York solicitó ayuda al público para encontrarla. Y el escuadrón de personas desaparecidas publicó en Twitter una descripción de la vestimenta que llevaba Paula la última vez que fue vista. Entretanto, Jared envolvió el cadáver en bolsas y lo depositó en la basura, afuera de la residencia. Al día siguiente, la angustia de Brandon era absoluta. Y, ansioso por obtener respuestas, accedió a que la policía inspeccionara el automóvil de Paula. Al abrir el baúl, con Brandon parado detrás de ellos, los agentes encontraron la ropa que vestía Paula. También vieron manchas de algo que parecía sangre y un poco de cinta adhesiva. Fue en ese momento cuando Brandon se dio cuenta de que su hermano había estado mintiendo y que, muy probablemente, algo tenía que ver con la extraña desaparición de su madre. Horas después, durante ese mismo 5 de febrero de 2019, los investigadores en Morriston lograron obtener una orden de allanamiento y registraron la propiedad de Nueva Jersey. Allí descubrieron el cuerpo de Paula. En el sitio, además, se encontraron otros elementos de evidencia, incluidos guantes de goma ensangrentados y el mismo tipo de cinta adhesiva hallada en el auto. Los investigadores también observaron manchas de sangre en la alfombra y en el garaje. El posterior examen forense reveló que Paula murió de múltiples puñaladas y traumatismo por fuerza contundente. De inmediato, aquel 6 de febrero de 2019, en horas de la noche, Jared, Jennifer y Katelyn quedaron bajo arresto. Mientras era trasladado, la prensa lo acosó con preguntas. Él se defendió expresando cuánto lo amaba su madre. Jennifer fue acusada de tres cargos de entorpecimiento del enjuiciamiento en primer grado, tres cargos de manipulación de evidencia física y un cargo de ocultamiento de un cadáver humano. En cuanto a Katelyn, se le acusó de ocultar un cadáver humano y manipular pruebas. El Tribunal Penal de Manhattan negó la fianza en el caso de Jared. En los casos de las jóvenes, sí se admitió la fianza, que se fijó en 100.000 dólares en efectivo para Jennifer y 50.000 dólares en efectivo para Katelyn. Los tres debían reaparecer en los tribunales el lunes 11 de febrero. En el campus de SUNY New Paltz, de menos de 8.000 estudiantes, rápidamente se corrió la voz sobre los estudiantes acusados. La noticia sorprendió a muchos y a algunos les preocupó que las supuestas acciones pudieran afectar de forma negativa a la institución. Poco después de su arresto, Jared accedió a ser entrevistado durante una hora por el New York Post, desde la prisión de máxima seguridad en Rikers Island. Con voz tranquila y mesurada, se negó a discutir los detalles de su caso, negó ser un asesino y expresó que deseaba limpiar su nombre. Sin embargo, reconoció que Paula tenía una fortuna que oscilaba entre 10 y 11 millones de dólares. De forma repentina y en una extraña suerte de desvarío, luego planteó que, desde su detención, tuvo pensamientos acerca de acabar con su vida. Y se preguntó a sí mismo, en voz alta y ante el medio de comunicación, si realmente lo habría hecho. Y afirmó que, de ser así, no merecía seguir respirando y estar en pie. Entretanto, a fines de ese mes de febrero de 2019, David Sachs, el abogado defensor de Jennifer, dijo que su cliente no desempeñó ningún papel en la muerte de Paula. El 18 de diciembre, un juez liberó una fianza de 100 mil dólares a su nombre y fue puesta en libertad supervisada. A principios del año siguiente, entró en vigor un paquete de reformas estatales en torno a las fianzas. Según esas nuevas normas, los sospechosos de más de 400 delitos no violentos podían salir libres, sin ofrecer ni un centavo para garantizar su regreso a la corte. Los jueces aún podrían imponer fianzas a los presuntos perpetradores de algunos delitos menores seleccionados, incluidos los delitos sexuales y las violaciones de las órdenes de protección en casos de violencia doméstica. También prohibían retener, sin derecho a fianza, a los acusados únicamente de delitos menores, incluso si parecían representar una amenaza futura para la comunidad. En ese sentido, el abogado de Caitlyn argumentó en la Corte Suprema de Manhattan que su fianza debía liberarse, ya que el cargo en su contra era un delito no calificado según la controvertida nueva ley. La jueza Melissa Jackson estuvo de acuerdo, por lo que la misma le fue exonerada. Asimismo, la jueza señaló que, debido a que aquel era su primer arresto, Caitlyn, de 22 años, no quedaba sujeta a libertad supervisada. Ella vestía una blusa floreada en la corte y no quiso comentar cuando se fue con sus padres. Su madre se echó a llorar cuando ella y el padre de Caitlyn tuvieron que usar sus chaquetas para proteger el rostro de su hija ante el despliegue de los medios de información afuera de la corte. El 16 de septiembre de 2022, Jared, que para ese momento tenía 25 años, aceptó declararse culpable. Así, no solo evitaría un largo juicio, sino que también lo juzgarían por un cargo menor. De hecho, fue acusado de un solo cargo de asesinato en segundo grado en la Corte Suprema de Nueva York, según reveló el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien a su vez calificó el asesinato de brutal e impactante. Por su parte, el juez debía decidir si lo condenaba a cadena perpetua, con 18 años de mínimo cumplimiento, o con 22 años antes de poder optar a la libertad condicional. En dicha audiencia, más fornido, sin afeitar y luciendo una larga cola de caballo, Jared ya no se parecía al estudiante juvenil que la policía arrestó en febrero de 2019. En la audiencia de sentencia, sentado inmóvil en la sala del tribunal, con las manos esposadas detrás de él, esperaba la decisión del juez de la Corte Suprema de Manhattan, Maxwell Wiley. El abogado de Jared, Joe Cohen, pidió una sentencia menor, diciendo que él estaba traumatizado por la muerte de su padre a los 11 años y mostraba signos tempranos de enfermedad mental. En cuanto a Jared, se dirigió directamente al juez Maxwell para expresarle que su madre merecía un destino mucho mejor que el que recibió. Y agregó que, sobre todo, se merecía un hijo mejor. Al pedir la sentencia máxima, el fiscal de distrito adjunto Joshua Stenglas expuso con escalofriantes detalles cómo Jared planeó, ejecutó y trató de ocultar todo con absoluta sangre fría. En sus palabras, era literalmente la anatomía de un asesinato. Usando PowerPoint, Joshua contó la historia, en gran parte a través de un rastro incriminatorio de mensajes de texto y chats de Facebook Messenger entre Jared y sus novias. Ambas mujeres, según el fiscal Joshua, se oprecieron a ayudar con el asesinato. En su última declaración ante el juez, Jared dijo sentirse abrumado por la culpa, que tenía pesadillas y recuerdos de esa noche y que siempre amaría a su madre. Pero el juez Maxwell señaló que el tribunal no estaba en posición de saber si aquellos comentarios eran sinceros. Aunque agregó que ciertamente, y por el bien de Jared, esperaba que lo fueran. Y cerrando la audiencia, fue categórico en sus palabras, el crimen exigía la pena mayor. Con eso, el juez condenó a Jared a cadena perpetua en una prisión estatal, con posibilidad de optar a la libertad condicional cuando hubiera cumplido 22 años en prisión. Mientras, los casos de Jennifer y Katelyn siguen pendientes. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal. ¡Gracias!